Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, una de las prendas imprescindibles sin duda son los pantalones. Es por eso que en la actualidad la industria de ropa se ha diversificado con una amplia gama de diseños y siluetas. Y es ahí cuando debemos tomarnos el tiempo de analizar qué es lo que nos queda mejor. Si quieres saber cuál es el corte de patalón ideal para tu cuerpo, quédate, ya que a continuación te daremos los detalles para que no te equivoques a la hora de la elección. Toma nota. 1. Delgados. Cuando nos referimos a delgado, hablamos de hombres que tienen una forma en línea recta. No tienen gran volumen o que el volumen es proporcional en hombros, piernas y músculos. Los hombres con esta complexión deben usar pantalones de corte recto clásico, ya que favorecen su tipo de cuerpo y disimulan las piernas. El pantalón cargo también es una buena opción, ya que en sus múltiples bolsillos en los laterales crean volumen en la zona y estilizan la figura para ocultar las piernas delgadas. En cuestiones de estilo, nosotros no recomendamos los cargo, pero son una gran opción si buscas disimular tus piernas delgadas. 2. Plus Size Los hombres con cuerpos Plus Size son normalmente anchos desde la espalda hasta las piernas. Esto provoca que no tengan proporciones adecuadas para todo tipo de ropa, volviéndolo una tarea complicada al momento de ir de compras. Los pantalones ideales para los cuerpos Plus Size son aquellos que alargan el cuerpo. Una de las mejores opciones son los pantalones con corte Slim Fit, ya que crean una ilusión óptica de una línea larga. Ahora, si lo que deseas es mayor amplitud, el corte Carrot es una muy buena opción, ya que crea volumen en la zona de la cadera y el ajuste hasta los tobillos. 3. Bajos Sabemos que en el mundo existen todo tipo de complexiones y ser bajito es más común de lo que parece. Pero al momento de buscar un corte de pantalón adecuado, debes tomar en cuenta varias cosas. Debes elegir un corte que te haga ver más alto. Para esto, debes elegir un pantalón que te quede justo donde comienza el pie. La mejor opción son los pantalones de tiro alto de colores sólidos y oscuros, ya que al tener pierna recta y no tan amplia, te garantizan ver más alto. 4. Altos Contrario al punto anterior, el mayor problema de los hombres altos es encontrar pantalones que les queden perfectos en largo y ancho. Comúnmente, el pantalón puede quedar bien de cintura, pero corto de largo. La opción ideal para estos hombres son los pantalones o jeans de corte recto, ya que favorecen la silueta. Una buena opción son los pantalones full length y cintura media, ya que su corte ayudará a que el torso se vea más exagerado y llamativo, lo que te volverá un hombre más atractivo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.